La canela es una especie muy apreciada en la cocina por su sabor y su intenso aroma, pero además se utiliza desde hace siglo por sus aplicaciones medicinales, ya que se cree que mejora los trastornos digestivos, es expectorante, antibacteriana, anticonceptiva, estimula la circulación de la sangre y contiene vitaminas y minerales importantes. Después de saber todo esto, parece que es una especie muy sana, pero ¿qué ocurre durante el embarazo? ¿Se puede tomar canela durante el embarazo con seguridad? La canela forma parte de los alimentos prohibidos en las embarazadas. Para salir de dudas, ¡comencemos! ¿Puedo tomar canela si estoy embarazada? Hay una creencia muy popular que dice que la canela es abortiva, por ello muchas mujeres que no desean estar embarazadas utilizan la canela como un remedio natural para abortar. Entonces, ¿es mala la canela en el embarazo? No siempre. Y puede tener algunos beneficios. Lo que sí es importante es saber cuándo tomarla y en qué cantidad. ¿Cuándo? Lo cierto es que la canela, como dijimos al principio, estimula la circulación sanguínea en el organismo, incluyendo la zona pélvica, y puede provocar contracciones del útero, lo que puede llegar a afectar de alguna manera la gestación. Pero esto solamente ocurrirá si consumes la canela en grandes cantidades. Por esta razón, algunos médicos aconsejan no tomar canela durante el primer trimestre o si existe algún riesgo moderado o alto de aborto. Por lo tanto, es mejor evitar la canela al principio del embarazo. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué creencias tienes sobre la canela. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¿Cantidad? Lo que se considera seguro para la población es no excederse de 6 gramos de canela al día. Sin embargo, en mujeres embarazadas no se sabe exactamente la cantidad que suponga un riesgo, por lo que es mejor evitarla, o en su defecto, no pasar de 1 o 2 gramos al día, para poder así notar sus efectos beneficiosos. Así que es mejor evitar las formas concentradas como suplementos, extractos o aceites esenciales. Y has de saber que en polvo es más fuerte que en rama. Sin duda, la mejor opción es esta última. Efectos de la canela en el embarazo. Los efectos que produzca sobre el organismo de la mujer gestante dependerán de la cantidad que se haya ingerido. Beneficios Si se toma de forma responsable, esporádicamente y en cantidades pequeñas o moderadas, puede aportar una serie de beneficios durante el embarazo. Los beneficios de la canela durante el embarazo son 1. Puede ayudar a reducir las náuseas. 2. Bajar la presión arterial si la futura mamá sufre de hipertensión. 3. Ayuda a controlar la diabetes gestacional. 4. Contraindicaciones. Por otra parte, podemos encontrar efectos negativos e incluso que puedan comprometer a la salud y el desarrollo del bebé. Así como el curso del embarazo. Si la embarazada consume grandes cantidades de canela al día. Las contraindicaciones de la canela en el embarazo son 1. Posibles daños en la placenta. El causante sería un componente de la canela llamado glicirricina. 2. Hepatoctosidad. Otro de los componentes es la cumarina y esta puede ser tóxica para el hígado. 3. Ardor de estómago y dolor estomacal. 4. Aumenta el riesgo de provocar contracciones en el útero, por lo que podría dar un parto prematuro. 5. Al interactuar dentro del organismo con determinados medicamentos, como algunos para tratar enfermedades del corazón, antibióticos y paradiabetes, se asocia a posibles sangrados. 6. Es malo tomar agua de canela en el embarazo. El agua de canela es lo que conocemos familiarmente como el té, elaborado con el borde de las remitas de canela. Que sea bueno o que sea malo dependerá una vez más de la cantidad que vayamos a consumir durante el embarazo. 7. Mientras no sobrepasemos las cantidades máximas diarias y se haga de forma esporádica, no deberías tener ninguna consecuencia negativa relacionada con la canela. Déjanos en la cajita de comentarios si conoces algún beneficio o contraindicación de tomar canela en el embarazo. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!